Por qué negar Que fue la vida Lo que nuestras almas Vino a separar Por qué mentir Si es imposible Que el corazón pueda Sin amor vivir Es natural Que mi cariño Orfano de pisos Busque dónde estar Es natural Lo pienso así Que al fin y al cabo No hay nada en el mundo Que te borre a ti Tu imagino sea parte De mi pensamiento Por diferentes rumbos Hacemos de seguir Es natural Que mi cariño O órfano de pisos O órfano de pisos Busque dónde estar Es natural Es natural Lo pienso así Que al fin y al cabo No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo Que te borre a ti Que al fin y al cabo No hay nada en el mundo Que te borre a ti No hay nada en el mundo 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 Ni lo ingreso Que me olvides El track 거� complètement